Queremos agradecerle por ahí a nuestro colega Julio Álvarez que aquí le dimos la oportunidad y aquí se inició Aquí lo descubrimos A nuestro colega Gerardo Ortiz, aquí lo hicimos también ¡A la valla! Se llama La vida arruina Esto es de lo mismo que la hacen estar en sí con los amigos Será que de amor es un paso de noche a la mañana ya con enemigos No raro que nada, desde el que hizo, le falta repetido a seguir caminando Y entre más bien y despierta, los falsos amigos se van alejando Que grito sobre las penas y menos a pie Que grito no sobrevastar No es verdad real Porque siempre será No salgo ni un tema Mejor lo doy para Tengo luna secada Si mi mente se despeja Odio las dominaciones, los viejos, las canciones y las correntadas Oye que ya pasen por eso, aguante bien los precios y tantas malas Odio a los truco, los ricos, las canciones y las canciones y las canciones Es cosa pasada Tengo luna secada Si mi mente se despeja La bajas son las cosas que no se les diga Y único tiempo lo voy a hacer Es que la gato me ha salido Pero esto ya les quiere Siempre es del mismo directo Pero regresa el tema Es que siempre lo han hecho Aunque estas ganas de un beso, el chico y el queso son la mejor comida Con leche de estriar ordenada, de una más buena vaca y de dos niñas de arena Como recuerdo el consejo de mi pobre viejo, nunca se me amiga Ya pasó por todo esto, ya es de que el reto de la vida rueda